2023, un excelente año para el cine y a su vez poco habitual. Venimos acostumbrados a que las películas formulaicas, los refritos y las secuelas de las secuelas son las que suelen copar las salas de cine. Esta vez esa fórmula se estrelló bastante. La gente optó por otro tipo de propuestas. Los grandes autores en su mayoría tuvieron la oportunidad de llegar a audiencias muy altas y muy diversas. Contamos con toda clase de géneros para escoger. Para esta ocasión no solo tenemos calidad sino también cantidad, por eso metimos más puestos de lo habitual. Si han visto los vídeos de los años anteriores ya saben cómo funciona esto, así que desahóguense en los comentarios si así lo desean y vamos con mi top 30 de las películas del 2023. Número 30. Air es una película que nos muestra el nacimiento de una de las marcas más icónicas del deporte y la cultura popular, los Air Jordan. Esta nos cuenta cómo un trabajador de Nike interpretado por Matt Damon logra convencer a una joven promesa del baloncesto de firmar un contrato con la empresa para crear una línea de calzado exclusiva, un tal Michael Jordan, quien tenía muy claro que trabajaría con cualquier marca excepto esta. Ben Affleck ambienta de forma efectiva a los años 80 con una compañía que estaba tratando de salir a flote. No era el gigante que conocemos hoy en día. Vemos el lado menos popular de la historia. Michael Jordan es presentado como una figura distante, inalcanzable, con un aura casi mística para centrarnos en los dilemas a los que se enfrenta la compañía y las negociaciones con la madre del deportista, a quien Viola Davis encarna de forma brillante. Air es una película redonda, muy entretenida y que cumple en cada aspecto. 29. Steel, una película de Michael J. Fox. En este caso tenemos un documental que narra la vida del famoso actor, desde sus inicios como estrella juvenil en Hollywood hasta su lucha contra el Parkinson, enfermedad incurable que le diagnosticaron a los 29 años. A través de un montaje soberbio, el documental combina imágenes de archivo, entrevistas y escenas recreadas con actores para mostrar el lado más personal y profesional de Fox. A pesar de relatar una situación muy difícil, no pretenden generar lástima ni conmover a nadie. Por el contrario, logran transmitir su optimismo y su sentido del humor ante las adversidades. Steel es un homenaje a uno de los actores más queridos y admirados de su generación, que ha sabido convertir su enfermedad en una oportunidad para inspirar y ayudar a otros. 28. Todos los años sale la típica película diseñada para competir en la temporada de premios, que desde que ves el tráiler ya sabes que va a los Oscars segurísimo. Este año Maestro fue esa película. Maestro es un biopic sobre Leonard Bernstein, el famoso compositor y director de orquesta. La película se centra en su larga y compleja relación con su esposa Felicia Montealegre y cómo sus vicios y personalidad obsesiva la van destruyendo. Esto puede ser bueno o malo dependiendo de lo que cada uno prefiera, pues su legado musical pasa un poco a segundo plano. La cinta cuenta con una gran puesta en escena, pero lo mejor de todo son las actuaciones. En primera, un Bradley Cooper que al principio parece exagerado, pero que poco a poco y con la complicidad de un gran maquillaje te lo vas creyendo. Sin embargo, quien se roba el show es Carey Mulligan, quien da una actuación magistral y hace de este el personaje más destacado. Una película formulaica sí, pero con un gran resultado. 27. Napoleón es una epopeya histórica y biográfica que relata la vida del célebre emperador francés, desde su ascenso al poder hasta su caída, destacando su tumultuosa relación con Josefina. Dirigida por Ridley Scott, la película combina hechos reales con elementos de ficción y humor, ofreciendo una visión crítica y desmitificadora de Napoleón. No siempre vemos a ese gran líder que tiene a todos comiendo de la palma de su mano, sino que se nos presenta a alguien sensible, con miedos y traumas. Visualmente impactante, el filme cuenta con escenas de batalla impresionantes. Tiene un diseño de producción descomunal que se pasa el rigor histórico por el arco del triunfo, lo cual me parece perfecto. Recordemos que Kubrick trabajó muchos años para hacer una película sobre este personaje, pero lastimosamente falleció sin conseguirlo. Por eso el director aprovecha para rendirle un tributo a través de imágenes y una banda sonora que recuerda mucho a Barry Lindon. Sin embargo, vale completamente la pena. Tal vez lo valga todavía más ese corte de más de cuatro horas que no lo dejaron estrenar en pantalla grande. 26. Eugenio Derbez es un poco el Adam Sandler mexicano. Logró hacer de su nombre uno de los más sonados en la comedia de su país. Eso lo llevó a entrar en un encasillamiento de personajes de los cuales es muy difícil salir. Cuando se pone las pilas, pueden salir proyectos muy interesantes como lo es Radical. Dirigida por Christopher Saja, la película que está basada en hechos reales sigue de cerca al profesor Sergio Juárez, quien implementó un método de enseñanza innovador en una escuela primaria ubicada en una población marginada y abandonada entre la corrupción y la violencia. La película nos habla de los increíbles resultados que pueden alcanzar los alumnos si se les brinda la educación correcta. Sin entrar en el típico, échale ganas y el pobre es pobre porque quiere, la cinta logra transmitir un mensaje muy contundente que sirve como crítica al obsoleto sistema prusiano y dignifica el oficio más importante de todos, el del maestro. 25. Fallen Lips. Pocos cineastas son capaces de construir historias tan honestas y tan auténticas como Kaurismaki. Esta vez el director finlandés nos trae una accidentada historia de amor entre dos fracasados que se ganan la vida como pueden y por diferentes motivos están cambiando de trabajo. Como es costumbre, Kaurismaki explora temas como el alcoholismo, la pobreza y la solidaridad. Lo hace en un contexto de guerra bastante melancólico, pero a pesar de todo, optimista. Hace del amor una fuerza transformadora y del cine una vía de escape de la realidad. Fallen Lips regala pequeños homenajes a grandes películas, pero la historia en sí recuerda mucho a tiempos modernos de Chaplin. Incluso hay un homenaje precioso que te deja la piel de gallina. Un espectáculo completo. Número 24. The Holdover se realza como un nuevo clásico navideño que nadie vio venir. Esta conmovedora historia con tintes cómicos también nos muestra lo determinante que puede ser un maestro, pero en esta ocasión no usan al arquetípico profesor que desafía el status quo como el de la sociedad de los poetas muertos, escuela de rock o el que acabamos de ver en Radical. Paul Honan es un profesor de esos chapados a la antigua y que pareciera que su única función en el mundo es ser un fastidio. Cree que todo en la vida es disciplina, carácter y meritocracia. Por eso no lo quieren ni los alumnos, ni los otros empleados, ni el director. La película se desarrolla en un internado y está ambientada en los años 70. Por eso optan por darle el look de película antigua. La imagen y el sonido nos transportan a esa época. Para las vacaciones navideñas los alumnos vuelven a casa con sus padres, pero por diferentes motivos hay algunos que deben quedarse. Como castigo por ser tan insoportable, el director decide dejar a Paul a cargo de ellos. Por cosas de la vida, todos los alumnos excepto Angus vuelven a casa con sus padres. Así que solo quedan el profesor, el alumno y la cocinera que acaba de perder a su hijo. Gracias a un excelente guión, una muy buena dirección y actuaciones estelares, la cinta cumple con su función de hacer un llamado a la empatía, de ponerte en el lugar del otro y entender que por terrible que parezca, la otra persona tiene sentimientos. Una nueva cita impaltable en cada diciembre. Número 23. Tetris. Sin duda es una de las películas más infravaloradas del 2023. Si bien aquí se nos muestra el origen del juego más exitoso de todos los tiempos, nuestro protagonista es Hank Rogers, un mercadólogo de videojuegos que descubre el juego y lo adictivo que es. Se hace con los derechos para Japón y posteriormente se embarca en una odisea para asegurar los derechos del videojuego para Nintendo, enfrentándose a complejas negociaciones con diversas partes, incluyendo a la seguridad del estado soviético. Todas las grandes compañías tienen su lado oscuro, sin embargo, uno jamás esperaría encontrarse con un panorama lleno de mafia y extorsión. Esta curiosa mezcla de elementos, hilvanados por un excelente montaje, con un taro Negerton que siempre está maravilloso, hacen de esta película un thriller lleno de acción, comedia y muchos momentos épicos. 22. Cuando acechan la maldad. Tras llamar la atención de todos con su sobresaliente obra Aterrados, Demian Rugna nos trae esta que para muchos es la mejor película de terror del año, siendo la ganadora del festival de Sitges. La película sigue de cerca a dos hermanos que se topan con un hombre cuyo cuerpo alberga fuerzas demoníacas. Al intentar detener la inminente pesadilla que está a punto de expulsar, aceleran el proceso sin querer, liberando y propagando el mal más allá de su remoto hogar. ¿La película presenta algo que no hayamos visto? Quizás no, pero encaran la historia de forma perfecta, con una factura técnica descomunal, destacando por magistrales efectos de maquillaje, dirección y puesta en escena que demuestran una maestría absoluta, que se atreve a mostrar lo que a muchos otros ni siquiera se les pasaría por la cabeza. Una completa joya. 21. Hace algunos años, Maite Alberti nos trajo este enternecedor documental que se titula El Agente Topo. Esta vez nos trae una conmovedora historia que se llama Memoria Infinita, la cual se sumerge en la vida de Augusto Góngora, un ex periodista chileno que sufre de Alzheimer y su esposa Paulina Urrutia, quien lo acompaña y cuida a lo largo de su enfermedad. A través de los archivos de su extenso trabajo como periodista, muchos videos caseros y estos blogs de su día a día, el documental ofrece una exploración íntima de la vida de la pareja, destacando cómo la enfermedad afecta la relación que han construido a lo largo de los años. Memoria Infinita es una experiencia cinematográfica tan genuina que genera una profunda impresión y que no se puede pasar por alto. Paulina, la coportagonista, dice que esta no es una película sobre el olvido sino sobre la memoria. Yo la definiría como una película sobre el amor. 20. Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es la mejor película de la trilogía y una de las mejores del MCU. Esta cinta es la prueba de que cuando tienes a un director competente, con amor por su trabajo y que tiene libertad creativa, las cosas van a salir bien. Esta vez se le da mucha más profundidad a los personajes secundarios, Rocket. El favorito de muchos adquiere un rol protagónico. Tras ser herido de gravedad, conocemos su origen, los traumas que alberga y cuál ha sido su camino para llegar hasta aquí. Se nota a leguas el amor que James Gunn tiene por esta saga y por estos personajes. No necesita recurrir a cameos ni a referencias para conectar con la audiencia. Como siempre, contamos con esa gran selección de música, grandes efectos visuales y diálogos muy divertidos. Una gran despedida para un grande. 19. Han pasado casi 10 años desde que se estrenó John Wick, cinta que revolucionó el cine de acción moderno, que posteriormente se convirtió en una de las mejores hagas del género y que cierra por todo lo alto con John Wick 4. Stahelsky logra crear una experiencia cinematográfica indulgente e inexorable, celebrando todo lo que ha hecho destacar a la saga. Lo del continental, el contrato, el exilio y todas esas cosas que no le importan a nadie sirven como excusa para regalarnos casi tres horas de acción frenética y emocionante. Con cada nueva entrega, el equipo detrás de estas películas fue subiendo el nivel. La fotografía es una cosa espectacular, ya no solo por esos movimientos de cámara que capturan la acción de forma perfecta, sino por esas imágenes tan deslumbrantes que nos encontramos en cada fotograma. Lo que más me llama la atención es que esta cinta te hace sentir como en un videojuego, cosa que no han logrado ni las propias adaptaciones. El protagonista se va enfrentando a diferentes obstáculos, lo lastiman, recupera estamina y así sucesivamente hasta llegar a un final boss. La mítica escena del plano secuencia que a la vez escenital me hizo sentir en un gameplay de Metal Gear Solid. Es espectacular, un cierre perfecto para una saga perfecta. Número 18. Otra de las mejores, si no la mejor saga de acción de la historia, es Misión Imposible, la cual va a la mitad de su cierre. Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1. Séptima entrega de las aventuras de Ethan Hunt, quien ahora se enfrenta a una amenaza global que involucra a una inteligencia artificial y que busca desatar el caos y la destrucción. Similar a Top Gun Maverick, se da este discurso de la lucha contra los avances tecnológicos. Como siempre, Tom Cruise demuestra su compromiso con mantener la esencia del cine clásico, siempre haciendo secuencias en las que desafía la muerte. Es imposible olvidar la escena del salto en la moto que fue la que usaron para promocionar la película. Uno de los factores que diferencia esta saga del resto, es lo bien escrita que está. Entra mucho en historias y personajes arquetípicos, pero siempre aporta frescura. Ethan Hunt se reafirma como uno de los grandes héroes de acción de la historia del cine. Número 17. Talk to Me. Ópera prima de los hermanos Filfo, quienes se dieron a conocer por su canal de YouTube, Raka Raka. La película nos cuenta la historia de un grupo de adolescentes que se están volviendo muy virales porque supuestamente se reúnen a invocar espíritus y tener conversaciones con ellos. Esta mano embalsamada es una especie de tabla ouija con comunicación directa. Mia, la típica chica en busca de aceptación social, se une a ellos y termina siendo un poco el conejillo de indias para que después se salga todo un poco de control. Esta historia la hemos visto ya muchas veces. Sin embargo, logran darle la vuelta para salirse de estos clichés. Por sencillo que parezca el guión, tiene un subtexto bastante profundo, abarcando temas como el bullying, la presión social o lo influenciables que son las personas, especialmente a esa edad. Con una gran puesta en escena, esta pareja de directores promete mucho y seguramente aportará bastante en el futuro. Número 16. Monster. Sin hacer mucho ruido, Hirokazu Corea siempre te hace una película increíble. El lobo siempre será malo si solo escuchamos a Caperucita Roja. Esa es la premisa de la que parte Monster, y es que tenemos la misma historia pero contada desde tres puntos de vista distintos. Un niño empieza a tener comportamientos extraños que preocupan a su madre. Tras confesar que está sufriendo matoneo por parte de un profesor, la madre irá al colegio en busca de una explicación. Resulta imposible no pensar en Rashomon de Akira Kurosawa. Aún así, esta cinta tiene su propio estilo narrativo. Vemos reflejados temas como la importancia del entorno familiar y escolar, pero por encima de todo se ve el valor de la amistad. Una película de esas que siempre guardarás en tu corazón. Número 15. Si Víctor Erice no es el director más importante de la historia del cine español, está muy cerca. Por diferentes motivos parecía que jamás volvería. Afortunadamente tenía algo más para dar y después de más de 30 años vuelve con la maravillosa Cerrar los Ojos, su película más personal. Durante el rodaje de una película, el célebre actor Julio Arenas desaparece misteriosamente sin dejar rastro alguno. Muchos años después, Miguel Garay, el director de la película e íntimo amigo del actor, vuelve al ojo público para ofrecer imágenes de las escenas que se alcanzaron a grabar, reviviendo de nuevo el misterio. Erice cierra su carrera con esta declaración de amor al cine y al arte en general. Con unas actuaciones espléndidas, respaldadas con unos diálogos brillantes, esta película logra capturar un sinfín de emociones, además de contar con la presencia de Anna Torrent, quien fue una de las protagonistas en El espíritu de la colmena, su primera película, cerrando el círculo de una forma poética, volviendo al lugar donde todo empezó. Número 14. Dream Scenario. Un nuevo capítulo más en la extensa y estrafalaria carrera de Nicolas Cage. Esta vez encarna a un aburrido profesor universitario al que nadie le presta demasiada atención, hasta que de repente una persona le dice que soñó con él, luego otra y otra, hasta que de repente aparece en los sueños de todos, convirtiéndose en una figura mega viral a la que todos les interesa conocer. Lo que ocurre a partir de ahí ya lo tendrán que averiguar ustedes si es que aún no la han visto. Este ingenioso guión resulta en una alegoría a la nueva sociedad del espectáculo. Retrata cómo te haces una falsa idea de quién es realmente una persona. Asimismo cómo la fama ha pasado a ser algo completamente enfervescente. De un día para otro estás en boca de todos. Al otro día todos te odian, y luego nadie se acuerda de ti. Irónicamente de esta película nadie está hablando cuando todos deberían hacerlo. Un 10. Número 13. Ari Aster es uno de los directores que encabeza esta nueva generación de directores que está revolucionando la industria. Ya hizo una de las mejores películas de terror del 2018, una de las mejores películas de terror del 2019, y si bien se tardó varios años en estrenarla, acaba de hacer la mejor película de terror del 2023, Boys Afraid. En esta cinta seguimos a un personaje que el director ya había mostrado en su corto casi homónimo, pero aquí tiene el combo completo. Retraso mental, traumas, ansiedad, delirio de persecución y mommy issues. Tras perder el vuelo para ir a ver a su madre, y acto seguido recibir una noticia fatal, Boe emprende una odisea infernal para volver a su antiguo hogar. Tenemos casi tres horas de un viaje que cada vez se torna más onírico, y que sirve para penetrar hasta lo más profundo de la mente del personaje. Si bien el director tenía planeado extender aún más esta exploración, se nota mucho que tuvo libertad creativa. Se deja ir y se nota que aprovechó para desahogarse. A nivel técnico da un salto increíble, con una soltura en los movimientos de cámara y una estética que son una bestialidad. Ni hablar de un Joaquin Phoenix entregadísimo que nos regala la mejor actuación masculina del año. Ari Aster cada vez está más separado de la audiencia que cautivó en Hereditary. Esta dividió muchas opiniones, de hecho. Conmigo pasa todo lo contrario. Cada vez me tiene más enganchado y no puedo esperar a ver sus siguientes trabajos. Número 12. The Killer. David Fincher vuelve a trabajar junto a Andrew Kevin Walker, guionista que fue una de sus fórmulas ganadoras en Seven. El director más meticuloso y perfeccionista que existe comparte muchas similitudes con el protagonista de esta historia. Un asesino a sueldo metódico, frío y calculador. En uno de sus trabajos habituales comete un error garrafal, lo cual desencadena muchas consecuencias negativas. La principal de ellas es tener que enfrentarse a sus empleadores, quienes lo quieren eliminar de inmediato. Por eso el protagonista interpretado por Michael Fassbender se ve obligado a competir con ellos en un pulso que determinará quién se salva. Fincher nos entrega un grandioso thriller con mucho suspenso, en gran parte psicológico y por momentos de acción desenfrenada. Este director es un maestro para crear estas atmósferas opresivas y envolventes, con una estética noir que se aleja un poco de lo que habitualmente le vemos. Podría estar hablando horas de su magnífico trabajo. Bueno, de hecho ya lo hemos venido haciendo. Aquí les dejo una lista de reproducción donde analizo todas sus películas. Número 11. Killers of the Flower Moon. ¿Qué voy a decir yo que no se haya dicho ya de Scorsese? Somos oportunados de coincidir con el director de la mejor filmografía de la historia del cine. Es difícil poner a una de sus películas entre la lista de las mejores o las peores porque parpadeas y ya te sacó una nueva obra maestra. Basada en el libro homónimo, Killers of the Flower Moon nos presenta a Ernest, un excombatiente de la Primera Guerra Mundial quien llega a la casa de su tío para pedirle trabajo. Este segundo está muy bien posicionado a raíz de que se ha ganado la confianza de los Osage, una tribu nativa americana que se hizo asquerosamente rica tras encontrar yacimientos de petróleo en su territorio. Por eso muchas personas seducen a los miembros de la comunidad con el objetivo de quitarle su dinero, especialmente a las mujeres. Uno de ellos, claro, Ernest, quien se casa y tiene hijos con Molly. Originalmente la película iba a tratar sobre el nacimiento del FBI, pero el director se dio cuenta de que iba a ser otra película del Salvador Blanco, por eso le quiso dar este enfoque. Tenemos una cinta que nos deja ver la peor cara del ser humano, con un Leonardo DiCaprio que te da una masterclass de actuación siempre que aparece, una Lily Gladstone que se está llevando todos los reflectores de forma merecida, pues es el alma de la película, y un Robert De Niro que la saca del estadio, en mi opinión la actuación más destacada, con la complicidad de un increíble Rodrigo Prieto en la fotografía, un montaje de la siempre notable Thelma Schoenmacher y un Robbie Robertson en la banda sonora, Scorsese nuevamente da cátedra con esta película. Número 10. Pablo Larraín ya lleva unas cuantas películas en donde aborda un drama biográfico, pero digamos que cada vez se interesa menos por mostrar lo que pasó realmente y explorar otros temas a partir del relato popular. En el conde se deja ir completamente. No me quiero ni imaginar la cantidad de porros que se habrán fumado él y Guillermo Calderón para escribir este guión, pero el resultado es espectacular. La película nos presenta al dictador chileno Augusto Pinochet como un vampiro de 250 años que ya se quiere morir, pero por alguna extraña razón no puede. Si tenemos que premiar la originalidad del guión, este sin duda se lleva ese reconocimiento. Es una cinta que bajo una estética de terror y gore resulta en una sátira política que no tiene nada de sutil. Es un ataque directo al exmandatario y todo su entorno. Les grita en la cara lo viles descarados y ruines que fueron sin impunidad alguna. Estos divertidísimos e ingeniosos diálogos muy bien interpretados por este elenco se corresponden con una estética maravillosa, con unas imágenes que no se pueden borrar de la memoria. Una película perfecta hecha por un genial realizador. Número 9. La sociedad de la nieve. Juan Antonio Bayona, director del orfanato y lo imposible, nos trae la película definitiva sobre el milagro de los Andes, una de las historias de supervivencia más impactantes de la historia. Un vuelo en el que viajaba en un equipo de rugby junto a sus acompañantes y alguna otra persona, se estrella en la cordillera de los Andes, dejando varios muertos y otros cuantos heridos de gravedad. Fueron 72 días los que pasaron hasta que un grupo de 16 personas logró volver a casa. Este año el realizador español está entre lo más destacado en cuanto a dirección se refiere. Respaldado por un increíble equipo técnico, logra recrear con realismo y rigor la tragedia sin caer en el morbo ni en el sensacionalismo. Se nota que aquí se entregaron en alma y corazón. Hay un compromiso por hacer las cosas de forma perfecta, desde las increíbles actuaciones hasta el equipo de maquillaje, arte y demás apartados como la gran banda sonora de Michael y Aquino, con una investigación rigurosa de los hechos, preocupándose por dar voz a los verdaderos protagonistas, no solo a los que llegaron, sino también a los que no pudieron hacerlo. Una cinta entrañable que no se puede definir de otra forma que obra maestra absoluta. Número 8. Past Lives. Magistral debut en la pantalla grande para la directora Celine Song. Nora y Haesong son dos amigos de la infancia que se separan cuando la familia de Nora emigra de Corea del Sur a Canadá. Años después se ubican a través de las redes sociales para después reencontrarse en Nueva York y revivir muchos sentimientos. Una historia novedosa que a la vez es una deliciosa mezcla entre The Mood for Love, la trilogía Before, Kimi no Nawa y quizás hasta la edad de la inocencia. Se tocan temas como la identidad, el destino, el paso del tiempo y la nostálgica sensación de lo que pudo haber sido pero no fue. Un estupendo guión y una fenomenal puesta en escena construyen una estremecedora historia que deja a todos los espectadores con el corazón en la mano. Número 7. A muchos les parecerá exagerado pero Hayao Miyazaki está a la altura de los más grandes realizadores japoneses de la historia. No tiene nada que envidiarle a los Yasuhiro Osu y Akira Kurosawa. Su legado para la animación y el cine en general se sigue extendiendo gracias a su nueva película, El niño y la garza. La película nos presenta a Mahito, un niño que después de la muerte de su madre se cambia de residencia y trata de adaptarse a su nueva vida. Después de seguir a una garza de comportamiento inusual que habita en ese lugar, el chico se halla en un mundo de fantasía absoluta. Nuevamente se ve la influencia de Lewis Carroll con este concepto de seguir al conejo para llegar a mundos liminales. Con una magnífica banda sonora de fondo, Miyazaki nos muestra miles de capas con ecosistemas apoteósicos que envuelven un subtexto profundo como el dolor causado por las guerras, el manejo del duelo y la transición hacia la madurez. Hay otro tema por ahí que tiene que ver con el legado que mencionamos al principio, pero eso me gustaría dejarlo para otro video. Lo cierto es que 10 años de espera valieron la pena para que este legendario realizador nos volviera a cautivar con esta joya. Número 6. Oppenheimer. Después de su pelea con Warner y los servicios de streaming, Christopher Nolan nos trae este descomunal thriller biográfico. Basada en el libro Prometeo Americano, la película nos cuenta cómo Robert Oppenheimer encabeza el proyecto Manhattan para luego convertirse en el padre de la bomba atómica, que a su vez junto a sus nexos con gente perteneciente al partido comunista, lo llevan a ser uno de los perseguidos en la época del macartismo. ¿Estamos ante la obra maestra de Christopher Nolan? Puede ser. Esta película reúne todos los elementos que le gustan al director. Su forma de narrar, que no le sale tan bien en Interstellar o en Tenet, aquí resulta tremendamente efectiva. Esta megaproducción tiene un nivel técnico muy por encima del promedio. En pocas películas se emplea tan bien el montaje intelectual como aquí. Esta banda sonora que no es de Hans Zimmer pero que Ludwig Oranson nos hace creer que sí, es la mejor con diferencia. Hizo que cada parlante en las salas de cine ardiera en llamas. Con un elenco estelar que presenta actuaciones brillantes, Nolan hace de esta una experiencia cinematográfica. Genera una atmósfera en la que estás concentrado desde el segundo uno y se te pasan las tres horas sin darte cuenta, manteniendo un ritmo frenético casi siempre como si de un tráiler se tratase. Escenas como la prueba Trinity o el discurso postbomba son pruebas de que esto es una victoria para el cine de autor y para el cine en general. 5. Anatomio Fafol. La ganadora de la palma de oro en Cannes se afirma como una de las grandes propuestas que tuvimos este año. Como su nombre lo indica, al comienzo de la cinta un sujeto cae del techo y a partir de ahí se irá diseccionando qué es lo que puede haber ocurrido. La fácil es pensar en un suicidio, sin embargo van apareciendo detalles que hacen de la protagonista, una exitosa escritora sospechosa de haberlo asesinado. A partir de ahí nos vemos inmersos en un juicio de esos para la historia. A pesar de que hay una inspiración clara en la película Anatomía de un asesinato, este guión es totalmente novedoso y único. Utiliza el planting y el payoff como ningún otro. La dirección de actores es tan buena que nos entrega el mejor elenco posible para explorar este matrimonio desde todos los ángulos. Capaz de mantenernos pegados a la pantalla y que nos metamos de lleno en este poderoso relato. 4. Barbie. Lo que comenzó como una venganza de Warner contra Christopher Nolan se convirtió en el evento cinematográfico del año, el Barbenheimer. Margot Robbie y Greta Gerwig hicieron algo sin precedentes, llevar ese mundo de fantasía plagado de rosa a todas las salas de cine del mundo. Nos situamos en Barbilad, un mundo de juguete llevado a unas proporciones gigantescas, con un matriarcado instaurado y que gira en torno a la Barbie estereotípica. De un momento a otro empieza a tener imperfectos físicos y pensamientos de muerte. Contraria a la estructura del mago de Oz o Alicia en el País de las Maravillas, esta viaja del mundo mágico al mundo real para encontrarse con la niña que juega con ella y encontrar una solución. Es ahí cuando Ken, interpretado por Ryan Gosling, empieza a adueñarse de la situación y llevarse todos los reflectores. Está espectacular. Este mismo dijo que era el mejor guión con el que había trabajado, y puede ser. Greta Gerwig y su esposo Noah Baumbach realizan un ejercicio de escritura maravilloso que combina el absurdismo del slapstick de las comedias de Will Ferrell y los ingeniosos diálogos de una película de Woody Allen. No tiene ningún reparo en burlarse de los hombres básicos, de las mujeres básicas y de los fans de Zack Snyder. Además de proporcionar un subtexto muy extenso con temas existencialistas, de amor propio y que contrario a lo que muchos piensan, surge como una crítica a este feminismo moderno que despoja a las mujeres de su identidad y busca mostrarlas como guerreras inalcanzables que pueden lograrlo todo sin ayuda de nadie. Capaz de llegar a toda clase de audiencias y a la vez capaz de ofender a toda clase de colectivos, es digna de ser llamada la sátira definitiva. Y ya si hablamos del diseño de producción y la cinematografía de Rodrigo Prieto, esta cinta no admite comparación. En especial esa escena de inicio que rinde tributo a 2001, una odisea del espacio, es alucinante. Más que un clásico instantáneo, esta es una experiencia que difícilmente se volverá a repetir. Número 3. En 2020 Emerald Fennell, una joven y prometedora directora nos trajo Promising Young Woman, una de las sorpresas de ese año. En esta ocasión trajo para nosotros la sorpresa del año, Salzburne. La película nos cuenta la historia de Oliver Quick, un joven de clase social baja que entra a la universidad de Oxford y lucha por encontrar su lugar. Desde el principio se siente atraído por Félix Catton, el chico perfecto. Es atractivo, carismático y popular. Luego se hacen amigos y Félix lo invita a su casa que realmente es un palacio con todos los lujos posibles. Después de conocer a su excéntrica familia, la película cada vez se va tornando más turbia. Este increíble thriller está cargado de sensualidad. Aún en las escenas más grotescas mantiene una estética maravillosa. La composición en cada imagen es astuta, con una rica narrativa visual y unos movimientos de cámara muy bien ejecutados. Encabezada por un fenomenal barriqueogan que está a la altura de los más grandes, esta brillante sátira a la aristocracia se ve plagada de simbolismos que redondean una fenomenal crónica, no apta para los débiles de corazón. Número 2. Spider-Man Into the Spider-Verse comparte muchas similitudes con Ciudadano Kane. Y es que la película de Orson Welles no inventó nada nuevo, pero utilizó todos los elementos del lenguaje cinematográfico y se convirtió en un referente para todos los realizadores. Por su parte, Into the Spider-Verse fue una película que tampoco inventó nada, pero que utilizó muchos nuevos elementos vanguardistas en la animación, siendo una película revolucionaria, que sirvió como referente para las nuevas generaciones. Parecía una película insuperable hasta que llegó Spider-Man across the Spider-Verse. Vuelve nuestro amigo Miles Morales y vuelve nuestra querida Gwen, quien ahora tiene mucho más desarrollo, y si bien no es la protagonista, es quien lleva este hilo conductor. Ella es reclutada por un grupo de Spider-Man que realizan viajes interdimensionales, en el que posteriormente Miles se termina colando, alterando el orden de lo establecido. Paralelo a ello surge una nueva amenaza, Ibarreche, digo, Spot, un villano muy bien escrito, pues parece no ser muy relevante, pero poco a poco se va tornando en una ferviente amenaza. Así surge un nuevo grupo de arácnidos que son divertidísimos, especialmente Spider-Punk, que se robó el corazón de todos. Con millones de referencias y nuevos universos creados, esta película lleva la estética a otro nivel, con una manufactura que cuando de narrativa visual se trata, no tiene contendiente. Coreografiada con una banda sonora maravillosa y bien cimentada en un guión sólido que conoce la necesidad del espectador. Cuando Pinocho de Guillermo del Toro ganó el Oscar a Mejor Película Animada, este dijo que la animación también es cine. Yo digo que Spider-Man Across the Spider-Verse es cine llevado al siguiente nivel. Todos los años hay películas que se me quedan por fuera del top porque salen después, por eso prolongué un poco la salida de este video. Sin embargo, hay algunas que si me pongo a esperarlas, lo termino sacando en el 2049. Así que mención especial para estas películas que están viendo en pantalla. Número 1. Ya van un par de veces en las que sin hacer mucho ruido, Yorgos Lantimos nos entrega las mejores películas de cada año. Esta vez el realizador nos trae por Things, la mejor película del año. Este filme está ambientado en una Europa retrofuturista de la época victoriana. Allí conocemos la creación de esta suerte de Dr. Frankenstein, Bella Baxter, una joven que tras haber muerto, es revivida con el cerebro de un bebé, pero que tiene una capacidad de aprendizaje muy alta. Luego huye de su lugar de crianza para embarcarse en una aventura de autodescubrimiento, empoderamiento y liberación sexual desenfrenada. Esta película es la mejor en casi todo. Cada plano que se nos muestra es una obra de arte, cada una más impactante que la otra. Tiene un guión con un contenido filosófico altísimo, que perfectamente da para armar un temario completo en la materia. Desde las preguntas más elementales como qué es lo que define al individuo, hasta otros temas más profundos como el hedonismo, el cinismo y hasta el capitalismo y el comunismo. Todo esto mientras te mueres de la risa con escenas muy bien planificadas y diálogos perspicaces. La actuación de Emma Stone ya no es que sea la mejor de este año ni la de su carrera. Es una de las mejores de la historia del séptimo arte. Podríamos seguir enumerando un sinfín de cualidades que tiene esta película, pero dejémoslo en que Portings es la mejor película del 2023. Espero que les haya gustado este top que quizás es un poco impopular. Me gustaría saber cuáles son sus películas favoritas del 2023 o sus opiniones en general. Por acá les dejo una lista con mis tops de años anteriores. Nos vemos en la próxima.